Estamos en Libertad, Constituyente Televisión, y cuatro amigos repúblicos, desde Cádiz, Fulgencio del Hierro, desde Murcia, Aitor Céspedes, desde Brasil, Juan José Charro, desde los Emiratos Árabes Unidos, Héctor Martín, y continuamos la segunda parte del análisis sobre Marruecos. En esta ocasión ya vamos a entrar desde la perspectiva de la libertad política colectiva y vamos a ir desmenuzando la situación actual de Marruecos, las aguas territoriales, el Frente Polisario, la reclamación de Ceuta y Medellín, etc., pero siempre desde la perspectiva de la libertad política colectiva. Adelante, amigos. Muy bien, pues como hemos visto en la parte anterior, en la retrospectiva histórica, las relaciones entre España y Marruecos han sido siempre tirantes. Realmente nunca hemos tenido una buena relación. Y esta relación mejorable se debe principalmente, en el momento actual, a las ansias expansionistas de Marruecos. Como hemos explicado en el anterior programa, Marruecos ocupó ilegalmente el Sáhara Occidental y, según el derecho internacional, España sigue siendo de yure la potencia administradora de ese territorio. Lo que pasa es que, en cierto modo obligada, España lleva haciendo dejación de sus funciones 45 años. Y las ansias expansionistas de Marruecos no acaban ahí porque mantienen una permanente reclamación, entre comillas, sobre las ciudades de Ceuta y Medellín, que nunca jamás han sido marroquíes. O sea, esa reclamación corresponde a una invasión de territorio nacional y toda regla. Además, tiene pretensiones sobre las aguas tradicionales, las aguas territoriales, como bien ha esbozado también Juanjo en la parte anterior, en el programa anterior. E incluso mantiene también una reclamación, o no reclamación, pero sí una pretensión, sobre las Islas Canarias, que son españolas desde el siglo XIV. Entonces, con estas cartas hay que jugar al póker. Entonces, bueno, no sé si a lo mejor Fungencio del Hierro nos puede aclarar algo sobre el estatus quo de las aguas territoriales, por ejemplo, o incluso posibles planes de defensa que haya sobre una posible invasión de Marruecos en Ceuta y Medellín. Yo, una vez, hablando con un militar, algo me comentó de tomar un perímetro de seguridad. No sé, Fungencio yo creo que va a ser más experto en esta materia que yo. Así que, ilústranos, por favor. Bueno, en primer lugar me gustaría destramatizar un poco el tema de la zona económica exclusiva. Vamos a ver ahora un poco qué es eso del espacio jurisdiccional marítimo. ¿Por qué? Bueno, España, por su ubicación geográfica, tiene litigios con el mar territorial o con el espacio jurisdiccional. Los tiene con Portugal, los tenemos con Francia, los tenemos con Marruecos, los tenemos con Argelia también un poco. Los tenemos, en cierto modo, con el Reino Unido en cuanto a la zona económica exclusiva en el norte de España. No reconocemos en ningún modo ningún litigio en Gibraltar, puesto que no tienen aguas, pues no reconocemos ningún litigio. Por tanto, hay que destramatizar un poco, sobre todo en el tema de las Canarias. Me gustaría, muy brevemente, dar unas pequeñas pinceladas de cómo organizamos los océanos. Y lo tenemos, creo que lo tenemos en la pantalla, ¿no? Bueno, los océanos, los espacios marítimos siempre han sido un poco la tierra de nadie, ¿no? Hasta el siglo XIX, bueno, pues se tomaba como mar territorial el alcance de la bala de un cañón, que eran tres millas, tres millas náuticas. Las millas son 1852 metros. Entonces, eso era, por fuera de ahí, pues realmente era mare libero, es decir, había libertad total. Aparece el régimen de los océanos, el primero que podemos llamar régimen del océano en el siglo XIX. En el siglo XIX, un régimen es un conjunto de principios, reglas, normas y procedimientos en el que, pues la Royal Navy, que tenía presencia global, pues evidentemente ejercía de gendarme global en los océanos. Y tampoco le interesaba, como al hegemón actual tampoco, el regular las aguas internacionales. El que tiene presencia global, pues no le interesa que esté desregulado la mayor parte del territorio, porque es de libre tránsito para él y donde tiene una preeminencia con respecto a los demás. Por tener un ejemplo, en el siglo XIX, esa posición privilegiada de la Royal Navy hizo que hiciera una flota mercante superior al resto de todas las potencias del mundo, juntas. O sea, era realmente el derecho marítimo o los grandes seguros, compañías de seguros, incluso el número OMI que tienen los barcos, todo esto es del derecho británico, del derecho constitucionario como el no británico que se puso en la mar y ahora se ha ido pasando un poco a codificar. Bien, ahora, a partir de 1982, con la Convención de Derecho del Mar de Montego Bay, de Jamaica, pues se ha codificado el régimen y entonces sabemos las diferentes porciones de océano de un estado ribereño que pueden tener diferentes jurisdicciones. Entonces, primero tenemos aquí los límites de los espacios marítimos. En primer lugar, tenemos el mar territorial, que son hasta 12 millas y el mar territorial es exactamente igual que tierra. Es decir, el Código Penal, toda la legislación, todo el ordenamiento jurídico de un país rige exactamente igual en el mar territorial. Luego hay una zona contigua que se llama, que es efectos aduaneros, contrabando, donde el DAVA español también opera, que es desde hasta las 24 millas. Y esto a partir de una línea de base, que hay dos formas, pero que suele ser una línea recta entre dos puntos que estén a menos de 12 millas, dos puntos de la costa, dos puntos preeminentes, dos carros. Fulgencio, explica por favor a nuestros espectadores cuánto es una milla náutica. Sí, sí, lo he dicho antes, 1.852 metros. Ah, vale. Bien, eso es una milla náutica, milla terrestres menos. La milla náutica es eso. También es un minuto, una milla náutica es un minuto de arco de latitud. Eso es un poco para curiosidad. Bien, entonces, lo que tenemos ahora en el siguiente espacio que vemos es la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva es precisamente el litigio que hay en las Canarias. Pues todavía es un litigio no solamente con Marruecos, sino también con Portugal, con las Islas Salvajes. Pero así, en la zona económica exclusiva se regula en el convenio de la Convemar, de Derecho Marítimo, el convenio que se conoce como de Montego Bay, del 82, y va desde la línea de base hasta las 200 millas. Luego, también hay un concepto que es de plataforma continental, y es importante tenerlo en cuenta porque supone la ampliación hasta las 350 millas que el gobierno español pretende en las Canarias. Y que es donde se llega a sol a par con el monte este de Marras, el monte Tropic, donde está este yacimiento de Telurio, que dicen que es el más importante del mundo. Bien, la zona económica exclusiva por fuera del mar territorial es jurisdicción de los estados ribereños solamente a efectos de explotación, o sea, explotación del suelo, del subsuelo, de los recursos pesqueros. Ahí sí, pero para el resto no aplica el Código Penal ni el ordenamiento jurídico. O sea, hay libre tránsito perfectamente de los barcos por dentro de la zona económica exclusiva, excepto la parte del mar territorial. La zona económica exclusiva es hasta 200 millas de la línea base. Y luego también está la plataforma continental, que es hasta el talud continental, la caída a la zona abisal. Si eso sucede antes de las 200 millas, los estados tienen derecho a tener 200 millas. Si sucede después, tienen derecho a ampliarla hasta un máximo de 350 millas, que es lo que España, por supuesto, para declararla hay que declarar el ordenamiento jurídico interno a través de una norma interna y presentar la solicitud a la ONU. Pero el no presentar la solicitud no implica que no tengas el derecho, el derecho lo sigues teniendo. Pero si la declaras, la ONU te la concede o la aprueba, entonces es ya del dominio público. Bien, estos son los espacios jurisdiccionales. O sea, podemos decir que aguas a partir del mar territorial son prácticamente aguas internacionales donde la gente, los barcos, pueden transitar libremente. Y si el Código Penal no es de aplicación, pues salvo la normativa en materia de pesca o de explotación de recursos, os podéis imaginar que para el resto está un poco sujeto a los tres delitos internacionales, pueden ser el uso de misiones radioeléctricas, la esclavitud o la piratería, también en el artículo 101. Bien, eso es en general. Litigios tenemos con todos, un ejemplo, no, con todos, con todos los que nos rodean, porque somos un país que tiene una ubicación geográfica determinada. El litigio que más me llama a mí la atención no es el de las Islas Canarias, que no ha llegado todavía casi a... Pero el de Francia sí es muy importante, ¿no? Pues veis en verde lo que es la zona de protección de pesca y zona económica exclusiva españolas. Veis en el Cabo de Rosas, ¿no? Pues se ve como la línea verde, que es la posición española, pues sigue para arriba, porque es la prolongación de la frontera terrestre. Sigue hacia el norte. Mientras que los franceses decían y dicen que ahí debe de ser el paralelo, el paralelo de latitud, y luego, pues ellos declararon un 12 de octubre, dicho sea de paso, declararon una zona económica exclusiva francesa de una forma unilateral que casi, casi cogió a Menorca. Casi cogió a Menorca. Bueno, después se quedó donde están las líneas rojas. Esto es del Manual de Derecho Marítimo de la Armada Española. Bueno, quiero decir que es un documento que es fiable. Y, por tanto, vemos que eso para nosotros es un litigio, porque en la zona sur de casi, casi a la misma latitud que Menorca, pues ahí puede haber grandes cantidades de petróleo. Es decir, eso es un eje estratégico que está en la estrategia de seguridad valentía francesa. Bien, ¿qué pasa con Ceuta y Melilla? Bueno, en la parte derecha veis Ceuta y veis las líneas rojas, son rojas así, fucsias. Eso es la línea de base de Marruecos, la línea de base de Marruecos. Como veis, Perejil, pues al ponerla dentro, lo que dice que es dentro de esa línea de base, que es a partir de donde cuentan las 12 millas para mar territorial, 24 para la zona contigua, incluyendo la zona contigua, y 200 millas, en el caso de que les diera, para la zona económica exclusiva, pues este Perejil está dentro de... Y también, de hecho, Ceuta, el puerto de Ceuta también está dentro del mar de aguas interiores, que es como se conoce este espacio marroquí. Bueno, evidentemente, nosotros, nuestra línea es la verde. Nuestra línea es la verde y se ve, por ejemplo, el mar que nosotros tenemos de Perejil. Tenemos la línea media entre Perejil, línea media que son unos metros entre Perejil y la zona continental, el islote, y luego hacia el norte. Hacia el norte. Bien, llama mucho la atención en la parte izquierda, que es el caso de Melilla, donde vemos el puerto de Benienzar. No sé si se ve bien, pero como podéis ver, parece un puerto, pero realmente son dos. O sea, Melilla está al norte, con un espigón, y lo que está al sur, con otro espigón, es el puerto de Benienzar que Marruecos construyó, y que está claramente dentro de territorio español, aunque después se ha ido hacia la equidistancia. Esto, sin duda, ha sido una violación flagrante del derecho internacional, porque al final parece un superpuerto grande cuando en realidad nos han encerrado directamente la bocana del puerto antiguo de Melilla. Bien, llegamos a las Canarias, Bueno, en primer lugar, teníamos una disputa aquí ya de mucho tiempo, en cuanto a las Islas Salvajes. Las Islas Salvajes, pues según el derecho marítimo internacional, una isla, un islote, si no está habitado, no tiene derecho a zona económica exclusiva. Se puede hacer mar territorial, 12 millas, pero no 200. Y esto es importante, porque es un caso de los que se ven en China. O sea, lo que es en el mar de China, el conflicto que hay, la controversia con el mar de China. Lo que hacen es generar una isla artificial, rápidamente le ponen un aeródromo, le ponen gente, y dicen 200 millas. Y se acabó. Entonces, eso es magnífico, porque, bueno, lo que están ganando son muchos miles de kilómetros cuadrados, como os podéis imaginar, porque eso lo multiplican las islas y realmente es un aumento del territorio gigantesco. Bueno, a la izquierda podéis ver la petición de ampliación de España a Naciones Unidas. También España reconoce que las islas salvajes son territorio portugués, eso era una propiedad privada de familias portuguesas de Madeira, pero reconocemos que es territorio portugués, pero no reconocemos la zona económica exclusiva. Sin embargo, decimos que podría estar sujeto a negociación. Vale, entonces Portugal y España, la aproximación que están tomando desde unos años a esta parte es dejarlo todo sujeto a negociación. El tramo internacional del río Guadiana es una copia del tramo internacional del río Miño, son tratados internacionales donde funciona muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos la zona económica exclusiva de España, que son 200 millas, y un área de ampliación que se solicitó, estamos en el de la izquierda, hasta 350 millas, que es la plataforma continental, donde está el talud. Realmente. Claro, esto se hizo diciendo que sin perjuicio de terceros. Esos terceros son el Sáhara Occidental, porque nosotros, en el Sáhara Occidental, no hay todavía un Estado reconocido que sea capaz de ser parte en la Conve Mar y de ser parte y de hacer y de reclamar sus propias aguas. Y, en su lugar, lo ha hecho Marruecos. ¿Qué se ve en la derecha, ¿no? Se ve en la derecha. Bueno, evidentemente, al ampliar hasta 350 millas, como Marruecos ha declarado zona económica exclusiva como parte suya de su territorio, también, del Sáhara Occidental, pues, el área en rojo supone un solape y, casualmente, o no casualmente, en ese área de solape, que es la zona roja, es donde está el monte Tropic. Bien, sobre esta, esto es algo que probablemente no va a llevar a un enfrentamiento nunca porque una cosa es la solicitud que se hace a Naciones Unidas y siempre se deja margen a la negociación, que suele estar siempre en los puntos medios, en la mediana, en la mediana aproximada que es la que está entre Canarias y Marruecos, lo que es el Estado de Marruecos, no contando el Sáhara Occidental, que nosotros no reconocemos como parte de Marruecos. Uno de los problemas de Canarias, para terminar, es sin duda el hecho de que Canarias, bueno, no es un problema que sea un archipiélago, pero los archipiélagos tienen un tratamiento especial en el derecho marítimo. ¿Pero quién? Los estados archipiélagicos. Podemos ver, por ejemplo, Cabo Verde. Entonces, lo que hacen es encerrar mediante líneas de base todas las islas como si fuera un trozo de tierra. y todo lo que hay dentro son aguas interiores. Por tanto, esa aguas interiores es mucho más que mar territorial. Eso está tierra pura. En Cabo Verde se ve bien claro porque está la isla de Barrovento, luego está, y se ve perfectamente claro, ese mar grande que hay en el centro. Eso no sucede en Canarias. No sucede en Canarias por culpa de la legislación española. La legislación española no ha aplicado a Canarias la legislación de estados archipiélagicos porque no es un estado. Entonces, bueno, los pasos, por ejemplo, entre Tenerife y Gran Canaria pues son aguas internacionales cuando eso deberían de ser aguas interiores, ¿no? Deberían de ser aguas puramente españolas, aguas interiores. Eso es uno de los problemas. Luego, esto no se ve, no se ve bien, no se ve, hay muchos, muchos españoles que creen que realmente la posición española no es muy fuerte en el tema de Canarias. No es muy fuerte. El Instituto Geológico y Minero de España afirmó que suponía el mayor incremento en jurisdicción desde Cristóbal Colón. Creo que se ha acabado ya, ¿no? Creo que ya no sale, ¿o sí? Ya no estoy compartiendo, ¿no? Ya no se ve el mapa. Bien, perfecto, porque habíamos acabado y para no alargarnos más. Lo quiero decir que hay que desdramatizar el litigio con Marruecos. Tenemos litigios con países de nuestro entorno, como es lógico, como es lógico porque delimitar los espacios en la mar es más complicado. No hay accidentes, no hay líneas que se pintan, eso es otra cosa. Luego, los recursos naturales cada vez son más, la economía azul cada vez es más importante. Y también hay serias lagunas en el ordenamiento jurídico español. Y también hay prácticas realmente que no se entienden bien. La práctica, como sabéis, es lo que se conoce como el derecho consuetudinario. En derecho humanitario se está codificando, se está recogiendo. ¿Qué hizo este país en un caso como este? Bueno, pues en cuanto se haga eso en materia pesquera con España en el Banco Sahariano, pues se nos cae todo porque dices, bueno, es que con Felipe González se negociaba el Banco Sahariano que iban nuestros arranchales allí a pescar y nuestros pescadores de Cádiz y los canarios pues se estaba negociando con Marruecos. Es decir, eso es muy peligroso porque supone praxis, supone costumbre y eso es una fuente del derecho. O sea, que es algo y en el derecho internacional pues no hay permisividad entre vecinos sino que el derecho consuetudinario también es segunda fuente del derecho, primero los tratados, pero el derecho consuetudinario cada vez es más importante a la hora de dirimir conflictos en la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional de Justicia que es un tribunal de arbitraje el único de la ONU. Y, bueno, en este punto acabo en cuanto al mar territorial. Espero haber proyectado un poco la complejidad y lo que supone regular los espacios. Ahora yo conozco de primera mano algunos eventos a los que voy en Barreín donde los Estados Unidos ya dicen no, no, no vamos a hablar de esto porque hay que porque regular las aguas internacionales es algo muy complicado. No, es que a ustedes no les importa. El hegemón nunca está interesado en regular las aguas internacionales evidentemente porque supone una limitación a su capacidad de movimiento que es global. Eso ha sido así con el Reino Unido y ha sido así también con Estados Unidos y fue así en la época de unión entre compartir corona entre España y Portugal cuando surgió Hugo Grocio y su temare libero que no pretendía otra cosa que acceder a los mercados asiáticos por parte de los holandeses y se opone Freitas con su mare clausum de decir no, esto es un derecho divino como burla papal y ahí y bueno y la flota española estaba al sur de la Patagonia porque el Pacífico era un era mare clausum español es decir no se podía entrar ahí nadie tenía derecho a navegar en el Pacífico voy a decir que esto la historia del derecho en los océanos ha ido variando muchísimo y es lo que tenemos ahora la postura española hay que desdramatizar primero y la postura española también adolece nosotros tenemos nuestras ambiciones el nacionalismo canario también está aprovechando bastante este tema de la zona económica exclusiva la plataforma la ampliación de la plataforma continental y el hecho de que Canarias se considere igual que un estado archipiélagico bueno le paso la palabra a alguien pues bueno pues yo creo que ha quedado completamente clara cuál es la situación del problema de las aguas territoriales españolas una cosa son las aguas territoriales y otra cosa es el territorio y bueno vamos ahí a ver si hablamos un poquito entonces de esa reclamación permanente que hace Marruecos sobre las ciudades de Zeta Melilla o incluso incluso del territorio de las Canarias y qué acciones va poco a poco llevando llevando a cabo para incrementar su posición de fuerza en esas en esas reclamaciones de territorio no sé si a lo mejor Juanjo o Aitor pueden hablar o de la política de inmigración marroquí por ejemplo o qué posibilidades tendría España pues de una supuesta defensa de las plazas no sé si queréis añadir algo respecto a esto bueno yo creo que está claro que Marruecos está usando un fenómeno que ya existe y lo está potenciando que es el fenómeno migratorio para para debilitar España pero ya no tanto insisto que Marruecos yo creo que es un país que está siendo bastante hábil a la hora de jugar en esto de la geopolítica y de hecho es que ya lo estamos viendo su pretensión más inmediata es el Sáhara y claro si mete presión a Melilla mete presión a Ceuta mete presión a Canarias y de hecho lo están diciendo ahora el gobierno marroquí oye España posiciónate y cuidado con qué lado te posiciones con respecto al Sáhara evidentemente quiere que España le reconozca que el Sáhara es marroquí y como quien tiene la tutela legal pues se acabaría teóricamente cualquier conflicto legal internacional aunque eso Fulgencio igual lo que os dice que sabe más de esto que todo pero es que ese reconocimiento por parte de España es que sería hasta ilegal porque ese territorio no es de Marruecos según el derecho internacional según la resolución de la ONU tiene que haber un referéndum de independencia que Estados Unidos nunca ha apoyado porque como bien decía Fulgencio el hegemón apoya lo que le interesa y lo que no le interesa y ese referéndum de independencia la pregunta que hay que hacer es si quieren los saharauis ser un estado independiente o si quieren seguir siendo españoles pero en ningún caso ese referéndum de independencia contemplaría el que los saharauis fuesen marroquíes lo cierto es que no sé si Fulgencio ahora lo reclamamos y que nos matice no sé si tiene hay una forma legal en la cual España ceda la soberanía marruecos pero en cualquier caso lo que sí que provocaría a menos de forma más legítima que legal es que España no pudiera reclamar absolutamente nada con el Sahara pero bueno hombre por entregar el territorio se puede entregar hasta por un dólar de precio ¿vale? y no sería la primera vez con estados no sé si ha habido ese precio pero con empresas sí ¿vale? entonces por entregar existen fórmulas legales para entregarlo o sea nos obligaron a vender Florida compraron Alaska en fin esas cosas se hacen otra cosa es que claro que nosotros queremos hacerlo bueno yo creo que el caso de Florida y Alaska es distinto ¿no? ahora mismo como consecuencia después de la segunda guerra mundial pues bueno surge la ONU surge el fondo fidelizario el derecho de autodeterminación se lleva a cabo y hay una tutela por parte de la ONU es decir la situación es distinta hay una cosa que está clara y no hay que perder de vista la anexión de un territorio por parte de un estado por la fuerza es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional y eso vale para Crimea que más rusa era imposible y vale para el Sáhara vale para cualquier territorio la anexión por la fuerza de un estado por parte de un estado de un territorio es ilegal y esto es un ejemplo el caso de Crimea es un ejemplo claro ¿no? pues un poquito del doble rasero ¿no? pero la cuestión ¿puede renunciar España? bueno es que lo que está claro es que los saharauis tienen derecho de autodeterminación eso lo dice el derecho internacional y España es la potencia administradora todavía lo único que queda según el derecho internacional y habida cuenta de que la ocupación es ilegal por parte de un estado pues lo único que queda es un referéndum de autodeterminación y eso es lo que decía el plan Baker y eso es lo que en lo que no se ha lo que no se ha avanzado porque la ocupación ha sido pues de facto se ha llevado a cabo una ocupación se ha hecho un muro y bueno pues ahora están los intereses de los Estados Unidos y que tiene una repercusión si queréis entramos en esto ya para la seguridad y defensa de España no solamente para la seguridad y defensa de los saharauis que eso no cabe duda vamos o sea que el pueblo saharaui aquí es el invitado de piedra que lo sufre todo a ellos no le preguntan nada el Donald Trump no le ha preguntado nada a nadie yo esto se lo doy aquí al sultán y aquí y me da todo igual pero es que para España supone un peligro importantísimo esto unido a las circunstancias del Brexit que yo creo que han tenido algo que ver en el tema de Gibraltar y esa negociación que todavía no conocemos que parece al final que era un principio de acuerdo ya veremos después eso ha coincidido en el tiempo con la reclamación directa por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí es decir Marruecos tiene una línea de acción exterior del Estado que está clara con respecto a Ceuta Melilla y el Sáhara y por supuesto con respecto a las plazas menores lo que pasa es que ahí ya ni se molestan porque una vez que caigan unas las otras es decir cuando os vais y ya está pero es que eso es así pensar en el Gran Marruecos incluyendo Canarias hombre yo me parece que eso es pensar demasiado pero lo del Sáhara es un cambio importantísimo y yo creo que a nosotros a España le fuerza a un rearme en un Estado con una estructura normal de país deberíamos de empezar a hacer un proceso de rearme porque al final con Marruecos las relaciones de fuerza siempre son las que se han llevado o sea es decir la amistad entre las casas reales y todo esto son cuentos pero las relaciones de fuerza siempre al final en temas como estos que son son conflictos controversias muy complejas porque son dos partes y con un objetivo en común y eso eso no tiene fácil no tiene una fácil solución ni siquiera y eso lo dice la teoría de Johan Galtung no es algo es algo que de forma normal lo vemos pero ni siquiera en nuestro ámbito doméstico cuando tú tienes dos personas o dos partes con un objetivo común eso es un conflicto elemental y es muy difícil de gestionar y las relaciones de poder son las que se llevan lo mismo que cuando es un dilema o sea es muy difícil cuando es una parte con dos objetivos incompatibles eso es un conflicto elemental y eso es muy difícil de gestionar y la nueva situación nos debería llevar a España a replantearnos un rearme porque Marruecos realmente se está rearmando o sea eso es una realidad eso es una realidad entonces estamos con nuestro problema interior constante debido a la falta de libertad política colectiva debido a la falta de democracia en España y sin duda no tenemos una figura en un régimen presidencialista que se encargue de una forma y asuma la responsabilidad de la integridad territorial tomando perfectamente las medidas que hay que tomar con el rigor que hay que tomar en cada momento Yo te tengo una pregunta que creo que es importante Fulgencio si puedes por favor proyectar otra vez el mapa de las aguas territoriales de Canarias y la disputa del monte que tenías del monte submarino que tenías marcado en rojo para que los espectadores lo vean Y luego mientras pones eso me gustaría luego que nos hablaras sobre una comparativa de relación de fuerza militar entre Marruecos y España Y bueno yo antes dije monte Venus en vez de monte Tropic ¿En qué estarías tú pensando? Bueno No había efectuado la correlación correspondiente Juanjo pero sí me llamó la atención pero no había hecho ninguna correlación para que veas que los de Murcia somos bastante ingenuos Bien me gustaría recalcar muy respetuosamente para todos vosotros el uso riguroso del nombre de los espacios marítimos de jurisdicción No le llamemos Mar Territorial Mar Territorial son 12 millas náuticas y el Mar Territorial es el territorio todo el ordenamiento jurídico es de aplicación entero la Guardia Civil Estamos hablando de zona económica exclusiva nadie ha puesto en cuestión el Mar Territorial son 12 millas estamos hablando de la zona económica exclusiva la zona económica exclusiva son grandes extensiones 200 millas cuando la plataforma continental acaba antes y cuando acaba después se puede ampliar hasta 350 millas y eso como podéis ver en lo solicitado por España son 296.500 kilómetros cuadrados es la mayor ampliación desde los tiempos de Cristóbal Colón según los ingenieros del Instituto Geológico y Minero de España ¿Qué problema hay? Evidentemente el problema del Sáhara es importante la apropiación pero si el Sáhara se convirtiera hipotéticamente en un estado independiente pues tendríamos que negociar con el Sáhara evidentemente porque el Sáhara pues tendría su derecho en cuanto se convierta en estado parte de la convención de Montego Bay pues diría yo declaro mi mar territorial 12 millas y declaro mi zona económica exclusiva y declaro y digo que mi plataforma continental pues es hasta las 350 millas y ya tendríamos la zona en rojo pero en este caso disputada entre España y el Sáhara occidental quiere decir que esto siempre va a estar en disputa por eso digo que hay esta zona siempre va a estar en disputa y si está en disputa en el ámbito internacional si las relaciones de fuerza son parecidas pues solo queda la negociación eso está dentro de la teoría de resolución pacífica de conflictos si tú no puedes conseguir lo que quieres con tu fuerza pues entonces negocias y negociar es ceder siempre ceder lo menos que puedas pero ceder entonces esa zona estará sujeta estará sujeta sin duda a negociación por mucho que haya medios de comunicación el nacionalismo canario dicen bueno es que esto es la última de Marruecos que nos invade hombre Marruecos lo que está es apropiándose del Sáhara occidental de forma ilegal uno pero en el futuro eso sería una zona disputada y puedo repetir otra vez que se llama se trata de zona económica exclusiva y también plataforma continental entonces alguna cuestión si esta zona exclusiva que has marcado en en rojo Fulgencio que pone disputado entre España y Marruecos entiendo que Marruecos podría tener algún derecho si tuviese el territorio del Sáhara occidental pero viendo en el mapa la situación de este área roja si el Sáhara occidental es territorio español entiendo y corrígeme tú que por eso te estoy preguntando si el Sáhara occidental es según el derecho internacional territorio español Marruecos no tiene nada que reclamar en esa zona roja al menos desde el punto de vista legal ¿estoy en lo correcto o la única posibilidad que tiene Marruecos de apropiarse de esa zona roja es hacer suyo el Sáhara occidental? No, no sin duda Héctor o sea la única posibilidad que tiene Marruecos de considerar este área esta zona como zona económica exclusiva es decir sujeta con derechos de explotación del suelo los fondos marinos y las especies de pesca es que considere el Sáhara occidental o sea donde está la línea base en esa costa como territorio propio eso es así bueno a ver de Iure España es la potencia administradora la potencia administradora y por tanto es responsable pero eso es de Iure no podemos no podemos deducir que como somos la potencia administradora el Sáhara es todavía el Sáhara español y por tanto la zona económica exclusiva del Sáhara eso no es no es no es válido lo que sí está claro creo que es importante de poner de relieve es hay que desdramatizar uno eso es una zona que siempre estará habrá una controversia de hecho la propia España cuando presenta su propuesta a Naciones Unidas para ampliar hasta las 350 millas para coger la plataforma continental ya lo incluye sin perjuicio de terceros que será estará sujeto a negociación ya lo incluye como hemos incluido con Portugal y Portugal también lo ha incluido es decir Portugal lo que pasa es que en este caso Portugal y España pues ya de entrada ya reconocen en la ONU que eso está sujeto a discusión de ambas partes en este caso España unilateralmente ya lo ha incluido y creo que Marruecos también Marruecos también o sea es decir en este caso hay que desdramatizar hay una hay una posición de nacionalistas canarios bueno en parte tienen un poco de razón porque el ordenamiento jurídico no trata no le da al archipiélago canario las mismas cuestiones que un estado archipiélagico eso tiene su tiene su repercusión sobre todo en aguas entre islas tiene su repercusión claro pero en fin yo no yo lo que pretendíamos es aclarar por supuesto no le llamemos Mar Territorial que el Mar Territorial es uno la zona de la economía exclusiva es otra la diferencia es muy importante y hay que desdramatizar y que es en cualquier caso esta zona sombreada en rojo debería de estar sujeta a discusión a debate y a negociación entre un hipotético estado saharaui en el futuro esa sería mi posición así a priori y casi final yo tendría dos preguntas una es que la convención del derecho del mar de Naciones Unidas no tiene un procedimiento de resolución definitiva de los litigios a través de un órgano jurisdiccional o bien de la propia convención o del tribunal internacional para que porque la solución yo creo que en la inmensa mayoría de los casos es casi matemática geométrica o sea hay una solución matemática para esta para estos litigios bueno aparentemente aparentemente está la línea del punto medio la mediana bueno eso está pero luego luego ahí están las posiciones podríamos hablar del canal de Bigel el canal de Bigel que está al sur de la Patagonia y eso ha sido una controversia que ha durado pues hasta hace pocos años entre Chile y Argentina y que casi dio pie al enfrentamiento armado o sea es decir a veces no es tan sencillo ¿cuáles son los 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 estamentos donde se puede dirimir esta controversia? hombre eso es muy complicado es muy complicado hay un tribunal marítimo internacional que es tiene naturaleza consultiva y está el tribunal internacional de justicia o la corte internacional de justicia no confundir con la corte penal internacional y con otros y con otras cortes que hay en la haya estamos hablando de la corte internacional de justicia o tribunal internacional de justicia que realmente es el único órgano judicial de naciones unidas y es un organismo de arbitraje ¿qué significa esto? significa que cuando dos países van tienen que asumir que el laudo se va a admitir por ambas partes si uno de los dos dice no a mí me lleva a la corte internacional de justicia este estado por esta cuestión pero a mí me da igual o sea el laudo conmigo no va y aún aún asumiendo de antemano a veces no sale fue el caso del canal de Wigel donde pues Argentina y Chile fueron a la corte internacional de justicia hubo un laudo y Argentina no lo aceptó porque decían que la cartografía no era la adecuada etcétera etcétera es decir esto es un tema bastante complicado en el que incluso en casos flagrantes como el de Francia en el Golfo de León va a estar sujeto a negociación seguro porque si no estaría al albur de las relaciones de fuerza y eso eso hombre en este caso no veo yo unas relaciones de fuerza con la zona sombreada en rojo aunque en todas las estrategias de seguridad del mundo hablan de la competición por los recursos como uno de los escenarios futuros ¿no? bueno no veo la verdad no veo no veo un enfrentamiento por esa zona en rojo entre otras cosas porque ya hay muchos académicos en España que dicen que bueno eso no es la posición española es una posición ambiciosa de cara a la ONU como tiene que ser pero tú te planteas una posición ambiciosa con vistas a tener una posición medianamente fuerte en la negociación y luego Marruecos tiene el inconveniente de que el Sáhara Occidental se lo pueden reconocer pero realmente según la ONU no es territorio no es territorio marroquí y eso eso también pesa eso también pesa no sé que me habíais preguntado ¿no? habíais preguntado perdón un momento perdón un momento el tiempo pasa y no no soy partidario de que sigáis con esta con este punto yo creo que habría que avanzar lo digo porque todos habéis reconocido que queríais hacer el programa más ameno ¿no? y menos Héctor vale pues si os parece pasamos al punto de la política migratoria de Marruecos en lo que se refiere a España que es un punto que está muy de actualidad yo he podido en las últimas semanas comprobar con amigos míos canarios si lo que está saliendo en los medios es realmente verdad y la respuesta ha sido que sí es decir Marruecos está enviando allí contingentes importantes de inmigrantes ilegales los cuales España no está repatriando a pesar de que los tiene localizados y controlados entonces la pregunta que queda es ¿por qué está haciendo Marruecos esto? ¿qué tipo de medida de fuerza es esta? o como decía antes Urgencio ¿qué tipo de escalada del conflicto es esta? yo propongo una hipótesis que a lo mejor es si Marruecos reclama Ceuta Melilla y las Canarias está haciendo mucha fuerza ahora en las Canarias dejando un poco más tranquila la cuestión de Ceuta y Melilla pero no sé si a fuerza de escalar el conflicto de Canarias puede plantear en la negociación el dejar las Canarias tranquilas a cambio de una entrega de Ceuta y Melilla y ahí lo dejo para los compañeros a ver qué opinan Cuajo Aitor adelante bueno me remito a lo dicho antes yo creo que el objetivo prioritario inmediato de Marruecos aunque a medio o largo plazo tenga Ceuta y Melilla que efectivamente las reclaman el objetivo inmediato es presionar a España para que reconozca que Sáhara es marroquí que no será legal bueno pero es que la política según el derecho internacional pero es que la política en última instancia se dirime por la fuerza Rusia se ha quedado con Crimea Crimea es rusa alguien piensa que Crimea va a dejar de ser Rusia pues a corto y medio plazo desde luego que no a no ser que pase algo muy extraño y creo que estamos en un proceso de asimilación real y efectiva del Sáhara por parte de Marruecos de facto que no será reconocido por la ONU vale pero de facto lleva siendo ya marroquí de hecho y lo único que han hecho es reconocer una política de hechos consumados solo que ahora tendrá mayor legitimidad porque el EGEMON lo ha reconocido y otro país también ¿cuál puede ser la razón de que Trump reconociera la soberanía marroquí sobre el Sáhara Central? yo creo que intereses de Trump encima en campaña electoral Marruecos ha reconocido Israel y ese es un punto que se ponía Trump con Emiratos Bahrein y algunos países más ahí está donde yo sé no sé si alguien tiene algo más que aportar con respecto hasta este punto sí absolutamente de acuerdo ha sido ha sido un trueque en el campo de las relaciones internacionales como también lo fue con Sudán también hubo un acuerdo bueno un reconocimiento de Israel y está pasando en los países del Golfo también o sea es ahora ha sido un trueque que a nosotros nos pilla muy de cerca y que supone un poco de desequilibrio para nuestra seguridad y defensa en el flanco sur que es el flanco que tenemos siempre complicado pero yo creo que la razón exclusiva ha sido esa secular amistad entre Marruecos que fue el primero que reconoció a los Estados Unidos o en la convención de contra la tortura pues Estados Unidos siempre torpedea todo tipo de iniciativa contra Marruecos eso es típico pero en este caso creo que es un trueque en el ámbito internacional un trueque de Donald Trump pues ha llevado a cabo sin pensar en otro tipo de consecuencias Y respecto a la relación de fuerzas que decía Marruecos hemos hablado ya que Marruecos lleva rearmándose mucho tiempo y tiene ya un ejército poderoso hasta me atrevería a decir y que me corrija Fulgencio superior al español que dice que no No, no bueno evidentemente a ver en el ámbito aéreo y naval la superioridad española es manifiesta ¿vale? Lo que pasa es que ahora el rearme de Marruecos está claro con los F-35 son un avión muy moderno nosotros tenemos un programa del F-35B o Bravo para el portaaviones que eso va a llevar su tiempo porque es el avión más caro del mundo pero de momento hay una estrategia clasificada evidentemente de respuesta a Marruecos o sea a nadie se le escapa el por qué tenemos un portaaviones o sea Canarias es un portaaviones y la península de América es otro ¿por qué tenemos un portaaviones flotando? o sea es una cuestión pocos países en el mundo tienen portaaviones pocos muy pocos entonces tenemos un portaaviones evidentemente por nuestra amenaza exterior eso es y por qué mantenemos una infantería marina realmente expedicionaria siempre como todas las infanterías de marina y que son tienen categoría de puerta especial es decir no es no es no es un asunto que en España se tome a la ligera que deberíamos de iniciar un rearme pues claro sin duda porque al final las relaciones de fuerza son las que han funcionado con Marruecos lo hemos dicho antes en las relaciones que hay ahora mismo Marruecos se está haciendo rearme pero España debería de iniciar un rearme y de sustitución y modernización de algunas cosas por ejemplo los cazabombarderos F-18 ya se deberían de empezar ya se deberían de estar en un estado muy avanzado aviones de alerta aérea temprana que puedan operar en medio del Atlántico es decir esto ya debería de haberse estado haciendo hace tiempo y que no se hace no se hace por la falta de gestión adecuada de los recursos no es por otra cosa en cuanto a lo que comentabas de la inmigración ilegal me gustaría deciros que la seguridad marítima no hay no hay una definición de seguridad marítima aceptada universalmente ¿vale? normalmente es en función de las amenazas que consideras piratería robo mano armada en la mar en la unión europea tenemos una definición también en España es el estado de las cosas que permite la libre navegación libertad de comercio y tal eso es pero la inmigración ilegal vía marítima es una de las amenazas de seguridad marítima es decir no es un caso claro como dijo en la hora Gemak en su día contradiciendo un poco a Vox o sea no puedes dejar en la mar a la gente hay una convención solas de seguridad de la vida humana en la mar y tú te los encuentras no es que ellos lo provocan ya pero tú no los puedes dejar o sea tú no puedes dejar en un cayuco a 40 personas eso no lo puedes hacer los tienes que recoger lo que tiene que funcionar es la prevención en origen que funciona con Mauritania y con Senegal que tenemos guardia civil hace mucho tiempo y lo que tiene que funcionar es las devoluciones pero no podemos dejar a la gente en la mar a la deriva eso no se puede hacer y en cuanto perdona dale perdón la que me preguntó a la furgencia ya que es que son temas tan interesantes que igual nos retrasamos pero me gusta aprovechar que lo tenemos aquí disponible y preguntarle entonces el mecanismo de tráfico de inmigrantes cómo se realiza o sea yo he oído que hay barcos nodriza y que el cayuco no sale en origen desde desde el continente africano sino que lo sueltan ya casi cerca del mar territorial español o sea que van en barcos más grandes y sueltan el cayuco a 15 millas o a o por ahí o un poco más o por eso es así tú sabes el mecanismo de sí bueno eso eso ha sucedido y sucede también sucede que sale un cayuco y llega y algunos no llegan y se ahogan también sucede pero los barcos nodriza también y también sucede que los barcos normalmente muy antiguos en malas condiciones de transporte de ganado eran los que se utilizaban sobre todo al principio entre con la crisis de refugiados del conflicto de Siria recordáis aquellos aquel flujo bueno pues te encuentras en la mar un pesquero con 120 personas a bordo en medio del mar pero todos ahí amontonados es decir tú puedes decir bueno es que esto no es un caso de naufragio o sí eso es una cuestión que ningún país bueno no hay ningún país ningún dependiendo del gobierno que tengas pero lo normal es que tanto moral como legalmente estés forzado a cogerlo aunque lo haya soltado un buque nodriza más allá esa es la realidad porque si no los dejaríamos puedo contar un caso real del año pasado en el golfo de Adel donde bueno pues acerca un esquife que allí se llaman esquifes bueno hace un equipo de seguridad privada primero dirá un esquife hacia nosotros con cuatro personas a bordo y entonces nos dieron tiros y nosotros respondimos con todo el fuego y entonces el esquife explotó pero ya no se habla más nada o sea dejaron cuatro personas allí muertas o ahogándose o sea es que eso es un tema es un tema que lo incluye el derecho internacional y también el derecho consuetudinario tú tienes que lo de los náufragos está dentro del derecho consuetudinario no es que esté en la convención solas es que eso lleva siglos es como la bandera de parlamento no se le ocurrió en 1899 un ruso o sea la bandera de parlamento lleva cientos de años es decir o sea que es que en la edad media había una persona con bandera de parlamento y no le pegaban una cuchillada eso es así eso no lo podemos pero existen es cierto Juanjo eso está verificado eso está verificado de que hay las mafias las mafias están perfectamente verificadas las mafias para el tráfico de seres humanos que le llamamos nosotros el problema es que claro no se puede interceptar un barco noderiza fuera del mar territorial y decirle que dé la vuelta o que o remolcarlo incluso a su origen eso es imposible hacer bueno eso es muy complicado porque el derecho internacional lo que establece es solamente tres delitos internacionales es decir el tráfico de seres humanos es un riesgo que tú tienes tú abordas un barco que supones que es nodriza para eso en teoría tienes que pedirle permiso al estado al estado de abanderamiento o sea no es tan sencillo y si el estado de abanderamiento te da permiso tú vas y si no el capitán te puede invitar a visitarlo pero no puedes hacer nada dentro y si tú lo paras y lo diviertes que es como se llama en términos navales y resulta que te has equivocado pagas una indemnización es decir no es en aguas internacionales no es tan sencillo como el puesto de la guardia civil de pararlo usted se queda aquí y venga a separar el cuartel indio eso no existe eso no existe eso es un trabajo de comunidad internacional de identificar las mafias en el país de origen si el país de origen es un estado reducido a escombros como el de Libia pues te puedes imaginar o si aparentemente hay políticas determinadas para influir en decisiones de otros estados como puede ser el caso de Marruecos pues también o sea eso es la dificultad añadida yo quiero añadir bueno volviendo un poco al tema inicial con respecto al rearme de Marruecos tampoco tenemos que obviar a la frontera oriental de Marruecos que es Argelia Argelia es otro país que se ha estado rearmando completamente y si Marruecos es un enemigo potencial de España lo es mucho más de Argelia es decir mucho más probable que haya un conflicto armado entre Argelia y Marruecos que tiene además bastantes disputas que entre Marruecos y España por ejemplo y como he dicho Argelia lleva al menos 10 años rearmándose de forma también bastante potente bueno en el caso de Argelia además es que está en juego nuestra seguridad energética la seguridad energética es muy importante veo que Héctor asiente con la vez la seguridad energética está dentro de los intereses estratégicos de los países pues el gasoducto con Argelia es esencial nuestras relaciones con Argelia tienen que ser buenas sí o sí lo mismo que las relaciones de Alemania con Rusia pues nunca llegan a soltar muchas chispas es decir la seguridad energética siempre nos condiciona ¿es Argelia un aliado de España? yo creo que es un aliado natural de España evidentemente ya después de aquello de Cubillo el M. Payac y toda aquella historia aquello ya se pasó yo creo que Argelia es un aliado de España abiertamente abiertamente yo creo que Alfonso Guerra incluso lo vio en su día que fue artífice del acercamiento pero es así también en el tablero geopolítico de esta zona pues está claro que Argelia nos interesa mucho una relación fuerte con Argelia y sobre todo de cara al tema del Sáhara claro porque Tinduz está en Argelia y es que lo que acabas de decir es importantísimo por el tema del gas argelino porque precisamente Marruecos es el estado más pobre energéticamente de todo el mundo Marruecos no posee absolutamente ningún recurso energético en su territorio más allá del sol bueno han intentado hacer algunos parques de generación fotovoltaica pero claro con eso con eso no pones en marcha un país por mucho que nos quieran meter en la cabeza temas de calentario global y todo esto entonces yo quería preguntarle a Fulgencio en caso de una guerra con Marruecos a Marruecos le cortas el suministro de combustible y está perdido está muerto ¿verdad? eso eso por un lado y por otro lado la pregunta que le quería hacer es si hemos hablado pues de cierta superioridad tecnológica del del ejército español ¿vale? hemos hablado de los aviones y la marina el portaaviones muy bien pero al final estamos hablando de ocupación del territorio y eso que Fulgencio me contradiga otra vez yo creo necesario pero para eso necesitas infantería y para ocupar un territorio grande pues necesitas mucha infantería entonces la pregunta Fulgencio es ¿cuál es la diferencia entre la nación española y la nación marroquí? porque a mí me da la sensación aunque no lo conozco bien de que la nación marroquí es mucho más capaz ahora mismo de enrolarse en un combate que la nación española yo de acuerdo a la legislación española yo estoy en la reserva del ejército español bueno pues ya veremos lo que pasa ¿no? pero de momento creo que aquí soy representativo de la sociedad española que bueno vamos a ver si lo esconder a lo mejor hasta mejor bueno en este caso yo creo que siempre depende de como veas tú el solar patrio tuyo o sea que si te ves invadido evidentemente pues será otra cosa pero en cuanto a una reacción armada contra Marruecos y esto es una opinión mía personal que está sujeta a como todas mis opiniones personales evidentemente un ataque sobre Ceuta o Melilla no tendría una respuesta nuestra de defensa del territorio únicamente sino que tendría como respuesta la proyección del poder naval en un punto intermedio la cabeza de playa de 50 kilómetros se consigue con una fuerza de infantería marina ¿dónde iríamos? quizá al estatus quo de nuevo así es como se plantean los conflictos armados ahora o sea es decir tú llegas hasta aquí y entonces te da bueno pues tú te retiras yo me retiro y nos vamos a las instancias internacionales porque una guerra total entre Marruecos y España pues no la veo francamente no la veo no ya por falta de interés nuestro sino falta de interés imagínate el estrecho de Gibraltar o sea es decir una guerra total entre España y Marruecos la ve alguien no hombre un ataque pues es posible y una respuesta mi opinión personal es una respuesta en un punto intermedio evidentemente y hasta parte infantería pero es que yo no veo a España ocupando Marruecos y aplicando el convenio cuarto de Ginebra de 1948 eso no eso no lo veo yo lo que veo son golpes para restablecer la situación escalada y desescalada es lo que veo que es como se ven los conflictos ahora entre países y respecto al tema del suministro energético creo que todos hemos visto la película de la batalla de las Ardenas al final ya de la guerra con Alemania que al final la batalla por lo menos en la película figura que se pierde por eso por falta de combustible ¿cómo verías en un conflicto el tema de aislar a Marruecos? A ver Klausowicz ya definió el centro de gravedad la logística es el centro de gravedad de un ejército siempre siempre la logística es el centro de gravedad de un ejército y la logística y las fuentes energéticas es el centro de gravedad de un país eso es súper evidente eso es súper evidente si tú aislas energéticamente a un país lo asfixias simplemente o sea eso es así bueno está aislado por parte de recursos propios pero si le tienen que llegar por mar evidentemente una de las acciones es el dominio del mar y negarle el uso al adversario al enemigo eso es eso es de libro no de ahora del siglo XIX o sea que es es así es cuando Klausowicz escribió su obra yo por ir un poco ahora a lo nuestro si hemos terminado justo este tema concreto lanzo la siguiente pregunta ¿creéis vosotros que el hecho de que en España haya una oligarquía de partidos favorece al menos esa sensación que tengo yo no sé si vosotros la compartís de que ante los discursos agresivos de Marruecos no veo políticos no veo un discurso una contraparte española que esté ni siquiera ni mucho menos al mismo nivel y no sé si de acciones eso Fulgencio lo sabrá más y ahora nos lo dirá entonces tenemos una oligarquía con lo fácil que es dominar una oligarquía porque al final de partidos al final con vencer a dos o tres o cuatro ya tiene su país controlado y al mismo tiempo entre ellos como están acostumbrados a compartir el poder cómodamente porque al final el que pierde también tiene su cuota de poder no quieren arriesgarle a ningún evento o conflicto mínimo que sea extranjero no hablo de un conflicto total pues eso puede hacer caer a ese partido o a ese gobierno eso por un lado de la oligarquía de partidos pero en el caso concreto español tenemos el cómo se hizo esta transición en el que existe un cierto complejo de lo español porque se identifica lo español con lo franquista porque en el fondo no hubo ruptura con el franquismo yo creo que evidentemente una de las cosas por las que nosotros proponamos una forma presidencial de gobierno es porque como ha dicho antes Fulgencio pues cuando hay cuando hay un presidente pues solamente por el prestigio por haber sido elegido por todos los españoles y por la voluntad de poder que eso implica ya la actitud del Estado en el concepto internacional es radicalmente diferente y además las oligarquías de partidos por lo menos en la mayoría especialmente en los países del sur de Europa es que produce una paralización de la nación la nación está como si no existiera la nación española está acomplejada escondida o aletargada y evidentemente el sistema político es esencial para eso para defender los intereses nacionales Sí absolutamente en línea contigo de acuerdo Juanjo es decir la línea entre exterior e interior es un continuum eso no solamente lo escribimos en paper los que escribimos de vez en cuando es que es real o sea lo que pasa allí te afecta aquí y como tú te comportas aquí es como te afecta allí o sea eso es así hay un continuum entre interior y exterior y en ese en ese contexto una democracia formal sin duda hace que el estado sea fuerte y esté controlado y la nación sobre todo la nación sea fuerte y esté presente eso eso se tiene que proyectar en el a través de ese continuum en el exterior no estamos diciendo que todas las políticas exteriores vayan a ser iguales ni siquiera en Estados Unidos tampoco en ningún sitio siempre va a haber matices pero esos matices son los que ha elegido la nación española porque al final es yo elijo a un presidente en circuncisión única a doble vuelta mayoría absoluta y el que está a cargo de las relaciones exteriores suele ser el jefe del estado o sea es decir eso nada más nada más que eso y nada menos te da una fortaleza inmensa en la acción exterior del estado será distinta por supuesto dependiendo de de la oferta y dependiendo del elegido ahora por cierto se acaba de enviar al congreso el proyecto de ley nuevo de la acción exterior del estado donde ves que el otro día le eché un vistazo y habrá diferencias sin duda pero claro no es lo mismo defender ¿quién defiende la integridad de España? ¿quién la defiende? ahora ¿los militares la defienden? es imposible ¿cómo va a defender un general la integridad de España? eso no lo puede hacer es imposible el general va a decidir cuando está en peligro la integridad territorial y va a iniciar una acción entonces ¿por qué está en la parte dogmática de la denominada constitución del 78? porque es el instrumento las fuerzas armadas son el instrumento no pues es el instrumento pero no puede decidirlo bueno pero es que está en la parte dogmática y está la misión del ejército es esa entonces si es esa luego en la parte no dogmática que es el artículo 90 y algo si mal no recuerdo 97 es donde dice que el gobierno decide es que hay que ver también las categorías del texto de las partes del texto porque cambiar el artículo octavo es un proceso nuevo prácticamente pero el ordenamiento se aplica en su conjunto y hay que tener en cuenta que también es verdad que está en la parte dogmática pero el ordenamiento jurídico en su conjunto por estar en la parte dogmática no va a prevalecer es evidente las funciones de los órganos del estado y que el gobierno dirige la administración militar y la política exterior eso no hay ninguna duda sí, sí de eso no hay ninguna duda pero mi cuestión es ¿de quién es la responsabilidad? porque eso no lo dice ¿de quién es la responsabilidad? ¿quién el artículo octavo lo dice bien claro? ¿quién es el responsable? ¿de quién es misión la integridad territorial? hombre la de la fuerza ejecutiva del estado bueno pero ya pero entonces tendría que decir el presidente del gobierno es responsable no dije eso como dice en Francia el presidente de la república es responsable de las relaciones exteriores de Francia la integridad territorial de Francia no, pero el 67 no soy yo quien va a defender el texto de la carta otorgada pero sí que en el artículo creo que es el 67 que has dicho tú atribuye al gobierno la política interior y exterior y la administración civil y militar entonces bueno ahí yo creo que utilizar el artículo 8 para hacer yo creo que eso no hay ninguna duda de que no yo creo que hay que utilizar el artículo 8 para poner de manifiesto la incongruencia ¿no? porque nunca se va a hacer o sea es un artículo bueno es un artículo que está ahí para mí es incongruente porque el presidente del gobierno debería de ser el responsable o el jefe del estado eso sería más congruente sería más lógico pero es que la responsabilidad no está adjudicada de una manera explícita pero bueno también la inspección de hacienda tiene por misión combatir el fraude fiscal pero evidentemente sí depende del ministro de hacienda no va un funcionario por su cuenta y hace inspecciones donde quiere perdona nosotros consideramos los intereses nacionales en tres niveles distintos intereses vitales estratégicos y de otra naturaleza los vitales tienen que ver con la integridad territorial la independencia del país y la supervivencia de la población y eso no es igual que la seguridad energética la seguridad energética es importante pero está dentro de los intereses estratégicos la seguridad económica está dentro de los intereses estratégicos el cumplimiento del derecho internacional el asunto de criminalidad también está dentro de nuestros intereses pero está en un tercer grupo para mí los grupos aunque nadie te va a decir que prevalecen unos sobre otros es evidente que sí es evidente que sí por tanto los intereses vitales son más importantes que los estratégicos porque está en juego tu propia supervivencia entonces bueno el ejemplo puede ser válido pero relativamente relativamente yo quiero intervenir solo para decir que a ver si te dice que la responsabilidad de la acción exterior está en manos del gobierno es no decir nada en un estado de partidos como el que sufrimos en España porque el gobierno en un momento determinado puede estar en manos de cuatro partidos o de cinco partidos o de seis partidos y eso es no decir nada sin embargo si la responsabilidad exterior está en manos de un presidente ejecutivo es decir si hay una 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 elección a a un sistema en un sistema presidencialista ahí si hay un hombre un hombre elegido por mayoría de todos los españoles por mayoría absoluta si no en primera vuelta en segunda vuelta y ese ese presidente sí es ejecutivo y tiene por lo que por lo que tú has dicho antes Juanjo la responsabilidad directa y tiene capacidad de resolver y de ejecutar pero un gobierno en las condiciones actuales un gobierno por mucho que lo diga la constitución no tiene capacidad de resolver nada en ese sentido porque puede estar en manos de de seis o siete voluntades sí sí de la de la oligarquía que evidentemente es muy peligrosa eso ya lo advertimos desde aquí las oligarquías de partidos son peligrosas bueno atentan contra la seguridad sanitaria de la población la seguridad humana todo está arranca en la seguridad humana en el colapso con butros butros galli arranca la seguridad humana el concepto de seguridad humana lo estamos viendo en la en la pandemia o sea es decir no apenta el sistema partidocrático español y la organización territorial del estado contra la seguridad humana de la población española es una pregunta retórica obviamente sí obviamente sí entonces Diego y demás compañeros en el conflicto con marruecos en razón del Sáhara Ceuta Melilla etcétera Canarias la alianza de España con Túnez y Argelia es una posibilidad buena para España bueno yo si me permitís responder primero pero yo lo hemos dicho antes yo creo que hombre Túnez a ver Túnez le veo una situación interna bastante conflictiva desde la denominada primavera árabe yo conocí a un tunecino que hizo conmigo la especialidad de hidrografía y estaban de otra manera pero es que ahora están están en Túnez no sé en qué situación está si tiene una situación muy estable pero con Argelia evidentemente es una baza de política exterior que España tiene que jugar es evidente o sea España tiene que reforzar la alianza con Argelia por nuestra seguridad energética y por nuestra propia integridad territorial y no sólo eso sino en el flanco norte está Francia que contra Francia también Argelia puede ser un aliado en determinadas circunstancias por odios heredados de generaciones pasadas no los argelinos no pueden ni ver a los franceses es un odio pero pero odio africano nunca mejor dicho bueno ni los argelinos mutatis mutandi ni los cameruneses o sea los franceses el proceso de descolonización que han hecho los franceses ha sido un desastre han arrasado en todos los sitios es que no los quieren porque yo he estado en todos los sitios en todos los sitios yo he estado he estado en en Duala varias veces y y por tierra no he ido por barco por tierra y bueno el francés está visto como está visto y además con muchos casos de turismo sexual y de más asquerosidad en todas las cosas y en empresas y tal donde hay un francés se te destroza el tingao pero bueno en Madagascar que estuve hace un año ocho siete días en un ejercicio internacional en Diego Diego Suárez está al norte bueno igual ser franceses en fin Madagascar está muy mal no recomiendo que vaya pero el problema el problema del francés que en la descolonización ha quedado mal siempre siempre yo coincido completamente con Diego la alianza con Argelia es imperante es lógica geopolítica básica de hecho no hay más solamente por recursos energéticos y por posición territorial no hemos no hemos hablado de Biden a ti te va a pillar cerca Héctor estoy organizando un evento semestral en Bahrein que espero que pueda ser presencial porque hace el último lo tuvimos que hacer VTC y los anteriores fueron todos presenciales lo de Biden sí que efectivamente empieza a verse un cambio no sé yo el cambio que va a haber con respecto al Sahara no creo que Estados Unidos se eche atrás pero en Oriente Medio sí que se verá un cambio yo con Biden respecto al tema de Irán estoy muy preocupado hay aquí una base americana muy cerquita de aquí que deben estar todos en alerta y bueno yo desde que llegué aquí al Golfo hemos vivido muy tranquilos pero muy tranquilos el primer vuelo Tel Aviv-Dubai en 50 años y tiene pinta de que no va a durar pues yo te voy a decir que no no lo veo igual veo que el sujeto que ha nombrado Biden es el que estuvo en el acuerdo nuclear antes de momento el tema de Arabia Saudí en Yemen lleva camino de perder el apoyo de Estados Unidos con la nueva administración y yo creo que Estados Unidos va a volver al acuerdo nuclear con Irán que puede ser bueno a largo plazo o malo que Irán va a tener el arma nuclear seguro pero pero eso un cambio en Oriente Medio se va a ver las dos nuevas fuerzas que hay en la zona ahora que es una zona liderada por Francia que está en Abu Dhabi y la otra que está bueno son cuatro o cinco países del Golfo Estados Unidos e Inglaterra sobre todo Inglaterra por hacerse ver aquello ahora tal ahora que se ha quedado un poco más tal peligran porque se hicieron como consecuencia de los de los ataques de de Alfujaira no sé si estabas tú allí ya y los y sobre todo el tema de la guardia revolucionaria en el estrecho de Ormuz yo creo que eso eso se va a calmar bastante esa es mi opinión para desgracia de los franceses que están en Abu Dhabi estaban en Djibouti ahora están en Abu Dhabi que probablemente van a perder una oportunidad de hacerse ver esperemos esperemos que lleves razón pero si Reino Unido conserva una presencia voy a decir nacional aquí importante claro si aquí en Dubái el 90% de la población somos trabajadores expatriados y la mayor parte de ese 90% son británicos si bueno Héctor yo he estado seis meses de hecho cuando se forman los emiliatos pues esto era un protectorado británico por eso todo el mundo habla inglés no bueno yo he estado ahí entre Abu Dhabi y Dubái seis meses en total y bueno y Oman son muy pro británicos totalmente Oman es otra historia si es otra historia pero en Oman también son pro británicos porque bueno pues está cerrado ahora la frontera por el tema del COVID lleva cerrado desde un año casi hay allí un paso fronterizo un policía te manda a dar la vuelta la cuestión es que el footpin del Reino Unido en Oriente Medio se va está en declive y como en tanto que national tasking otra cosa es y por eso lo que están intentando es colocarse en las fuerzas multinacionales y eso es una realidad es una realidad que lo hemos visto a partir del Brexit como en Mogadishu pues han han perdido han perdido han perdido en todos sitios entonces bueno se han pegado un poco a la estructura de la quinta flota del US NAPSEN que está en Bahrein no no te cojo la palabra te cojo la palabra de Bahrein de Bahrein para ir a Bahrein hay que ir desde aquí hay que cruzar el quinto de Saudi Arabia para coger el puente que pasa no 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 para ir a Bahrein para ir a Bahrein hay que ir al frente medio y me voy a Abu Dhabi y a la vuelta paso por Dubai o sea que a la vuelta sí que nos podemos tomar un café pues aquí eres bien aquí eres bienvenido eso no 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 Gracias por ver el video.